Hola, soy el licenciado Dante Rodríguez y yo les voy a hablar del capítulo 9 y 19, que tratan de estudios de mercado y bonos, privilegios y prestaciones. Yo soy la licenciada Karen Sánchez y voy a hablar del capítulo 2, que es de introducción a la remuneración base, y el capítulo 6, que es de evaluación de impuestos. Soy la licenciada Ana Karen Rodríguez y yo voy a hablar un poco sobre el capítulo 1, que es la remuneración y la empresa, y un poco sobre el capítulo 20, que habla sobre la remuneración global. Soy el licenciado José Rodríguez y yo voy a hablar acerca de la remuneración variable. Soy la licenciada Casandro Sález y les voy a hablar sobre los métodos no cuantitativos y el lugar virtual de trabajo. Esta es la problemática de la empresa Las Heladas Restauran Bar. El dueño pide ayuda a un grupo de asesores en la administración de compensaciones. Y ellos son los equitativos. Buenas tardes Antonio, ¿para qué te podemos servir el grupo de los equitativos? Buenas tardes, como dueño y administrador de este restauran bar, acudí a su grupo ya que he tenido malos resultados con mi negocio. Mis empleados están insatisfechos por el sueldo que están recibiendo ahorita y a causa de que están insatisfechos con su sueldo, hemos tenido muchas problemáticas con los clientes, hemos tenido pérdidas, la cual ha hecho que el negocio vaya cayendo poco a poco. Ok, muy bien Antonio, entonces yo tendría que tener a cargo a mi equipo, buscarlos, hacerles una llamada y a ver en qué se podemos ayudar. ¿Qué les parece? Creo que sí, igual me van avisando qué es lo que yo también tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer para volver a estar en pie otra vez en el negocio. Creo que sí Antonio, estamos en comunicación. Gracias. Buenas tardes equipo, como ven tenemos a un nuevo cliente que es el señor Antonio, el dueño y propietario del restauran Las Heladas, el cual nos hizo el favor de llamarnos a que solicite nuestra ayuda, ya que cuenta con un problema en base a salarios. Su personal no está contento en ese restauran, ya que ven que hay otros competidores que ofrecen mejor salario y mejores bonos. ¿Cómo ven se lo apoyamos? Claro, por supuesto. Bueno señor Antonio, primero que nada nosotros tenemos una filosofía, la cual se lo queremos saber, que es lo más importante, es lo que ganan los demás, no lo que ganamos nosotros. En base a esto, ¿usted está acorde para seguir con la plática y mostrarle nuestros planes de remuneración? Ok, sí, lo decimos. Bueno, primero que nada hay que saber que el mercado cambia mucho, hay muchas variables, acorde a los salarios, los bonos, privilegios y prestaciones que podemos ofrecer. Para esto necesitamos encuestas. Las encuestas se pueden realizar mediante zonas, ya sea local, regional, nacional o internacional. Estas encuestas pueden ser de dos tipos, las especializadas o las más sencillas. ¿Qué datos deben contener estas encuestas? Los datos generales de la empresa, saber el nombre, puesto, ubicación y los salarios. También estamos en la remuneración base. Mi compañera Karen le va a mencionar algo de eso. Bueno, primeramente lo que tenemos que tomar en cuenta es establecer lo que es la misión y visión de tu empresa. La visión es lo que tú quieres ser o llegar a ser en algún futuro o establecerlo como corto, mediano o largo plazo. Y la misión es lo que nosotros somos como empresa. Esto se establece según la historia, las ideologías o algunas normas que usted ha establecido desde que abrió su empresa y ya de aquí lo establece y de aquí es como empieza su remuneración base. Y alguna de estos es lo que esto se le llama la cultura empresarial y lo que es la estructura organizacional, pues ya sería ver lo de las realidades ambientales, que es como dónde se encuentra tu empresa, que ya nos mencionabas que se encontraba en la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Sí. ¿Y nada más tienes un local? Sí, es un solo local. Ok. Y ya pues según donde usted tenga su empresa, nos vamos a ver cómo es que está su entorno y de ahí ya pues partir a lo que es la remuneración de cada empleado que usted tenga. Ok. Bueno, primero que nada para establecer un buen programa de remuneración base, se debe tomar en cuenta algunos aspectos. Esto, alguno de ellos es que debe ser internamente equitativo. Esto quiere decir que le tienes que pagar a tus empleados un salario en base a sus actividades que realizan en su puesto. También tiene que ser externamente competitivo. No debes pagar ni más ni menos de lo que tu competencia o otros negocios iguales al tuyo pague. También debes de checar que estés en posibilidades de pagar un buen salario, o sea, que sea costeable, ¿verdad? También el programa debe ser sencillo, que tú lo comprendas fácilmente y que sea adaptable al futuro. O sea, que dependiendo cómo van pasando los años, puedas modificarlo y estarlo checando constantemente. También para esto debes de conocer todos los puestos de tu empresa, o saber qué labor desempeña cada persona y debes de conocer el mercado en el que operas. O sea, qué es lo que se paga más o menos en esos negocios, en esos puestos y debes de evaluarlos. O sea, debes de ver la responsabilidad que cada puesto conlleva y en base a eso saber qué es lo que le vas a pagar a cada puesto. Porque lo que se paga es el puesto, no vale a la persona. En base a lo que nos acaba de decir nuestra compañera Karen, existen varios métodos cualitativos y no cualitativos. Ahorita mis compañeras Cassandra, como Valeria, se van a explicar así, no muy específico, pero si tengas algún conocimiento para que veas por cuál de los cuatro te lo pueden adoptar a tu empresa. Mira, los no cuantitativos, que es el método de jerarquización, o igual el método de grado. El de jerarquización, se arreglan los puestos, primero el puesto más importante, al más bajo, o puede ser al revés, el menos importante, que es al más importante. Esto es más ideal para una empresa como la tuya, que es una pequeña. Se utiliza, se hace un análisis rápido en ese método y no es necesario tener mucho conocimiento sobre eso, porque es muy poquita la... o sea, los puestos que vais a tener, porque es muy pequeño. El de grados es algo parecido, igual. Fórmulas de el más importante, el menos importante, pues lo vas haciendo de grados. Existen dos tipos, el abierto y el cerrado. El abierto puedes meternos por los lados que tú quieras, y el cerrado, pues es muy fijo. O sea, nada más los que fiches en el principio, pues van a ser esos. Bueno, y en cuanto a los métodos cuantitativos, existen dos. Este, que es el de puntos, el método de puntos, que este es para ya empresas más grandes. Este, no sé, en tu caso, si quieres contratar más adelante más empleados, te recomiendo que uses este. Este, este se divide, se le asigna a cada puesto un factor de medición, que estos a su vez, tú les tienes que poner un porcentaje, dependiendo cada puesto. El más importante, le asignas el puntaje, no sé, 100, no, bueno, no 100, no sé, 25, y así sucesivamente. Y también está el método de comparación de factores, que este también le pone, se les asigna factores, pero este, más como por decir este, hay cinco factores, que son los más comunes, que son habilidad mental, responsabilidad, experiencia, y las condiciones de trabajo, y la educación. Estos se comparan con los factores de otros, de tus otros puestos. Bueno, señor Antonio, así como ahorita al principio mencionaba, de encuestas, hay diferentes empresas que se dedican a eso, que sean por las asociaciones, por especie, o bien, que sea por nuestra propia empresa, que es, en este caso, yo se les recomiendo que sea por su propia empresa, para que sea un poco más económico, y bien, conozca bien al mercado, cómo se debe tratar, y cómo se debe pagar. Ahorita, mi compañero Francisco, le voy a hablar algo de la remuneración variable, para que se vayan siendo bonos, para que estén más enterados de eso. Ok. Sí. Muy bien. La remuneración variable, primero, debemos de comprender que existe una remuneración total. La remuneración total está conformada por factores intrínsecos que provienen del mismo empleado, es decir, que él se siente orgulloso de pertenecer a su empresa, y los extrínsecos que provienen de usted, que es el patrón. ¿Cómo es esto? En la forma en que lo va a remunerar, financiera y no financieramente. No financiera, tiene que ser con con palmadas en la espalda, o reconocimientos cuando hagan bien el trabajo, y financieramente, pues ya conlleva todo lo que es su sueldo base, y la remuneración variable, o la cima. Que, como remuneración variable, lo más común que nos encontramos en el mercado, son las comisiones. esto es más que nada para los vendedores, o para promover algún producto que no se le venda mucho. La remuneración variable tiene ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que no requiere usted capital extra, porque se costea de los mismos ingresos. es decir, usted le va a poner meta a su empleado de que aumente las ventas en el mes, y de esas mismas ventas que aumenten, de ahí va a salir su remuneración. Así que usted no estaría perdiendo. La desventaja es la siguiente, que muchas veces los empleados lo toman como un derecho adquirido. Es decir, que el día que ellos no cumplan con los requisitos, y usted no les dé la remuneración variable, van a sentir que usted les paga menos y se lo van a reclamar. Por lo cual, previamente usted les debe explicar cuándo son beneficiados por esta remuneración. Bueno, alguno de los bonos que se le puede ofrecer a usted mediante su medio en que se mueve, podemos ponerle que sea el bono por puntualidad, por asistencia, o bien si usted tiene manejo con meseras mujeres, en su caso, que sea su limpieza general que sea extraordinaria, al igual que las uñas, por ejemplo, yo en la experiencia con otros clientes, ellos manejan bonos de que si ellas traen las uñas pintadas durante todo un mes, del mismo color o diferente, pero bien pintadas, que se les dé un bono extra, pero siempre y cuando cumplan durante todo el mes. Existen otras prestaciones que es por la ley, que viene siendo el IMSS y la PTU, ¿sabe qué es la PTU? No, no, no. Es la participación de los trabajadores sobre las utilidades, ellos están acorde a un 10% de su utilidad. Ok. Otros privilegios que estos se pueden dar, pero ya es algo para empresas más grandes, pero para que lo sepan, son la prestación de los automóviles de la misma empresa, y yo te lo permito para que hagas el mismo trabajo pero en campo. Te lo puedo ofrecer para que vayas a tu casa, a comer y regresar al trabajo, pero más bien no es tuyo, es de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está. Y pues, ya como algunos de mis compañeros lo mencionaban, si usted ya a un largo plazo se quiere expandir, ya sea, pues usted actualmente tiene un negocio local, o sea, que nada más se encuentra en una sola ciudad, y ya en un futuro pues usted puede ver si se quiere expandir a nacional, internacional, o global, que ya sería más de dos países o más continentes que usted pueda tener su negocio. Algunos de los tipos de empleados, ahorita el que usted se maneja, como le mencionamos, también es local, que esto quiere decir que usted le paga aquí en esta misma ciudad a sus trabajadores y aquí mismo trabajan. ya si usted se quiere expandir, pues ya sería otro tipo de empleado, o cómo se le estaría remunerando al empleado. Y alguno de los retos que usted puede enfrentar actualmente o que usted puede practicar es la comunicación efectiva con sus empleados y pues la flexibilidad que usted tenga. O sea, ya debería de establecer alguna de las de los retos o metas que pueda cumplir para así tener pues comunicación o no solamente con sus empleados también para con sus clientes y pues así seguir creciendo como empresa. Bueno, ahorita que mi compañero Karen le habla por expandirse es que también les especifico que las encuestas también nos sirven para eso. Nos ayudan las encuestas para saber qué salario se puede pagar aquí en un terreno como en Reynoso, en la Ciudad de México, en Quintana Roo, en diferentes lados. Pero siempre y cuando haciendo las encuestas bien hechas al igual podemos averiguar las diferentes prestaciones que vayan surgiendo ante la ley o bien las diferentes formas de pago. Ok, no sé si tenga alguna duda acerca de esto, de esta pequeña práctica que le estábamos dando. También usted debe tomar en cuenta que puede haber alguno de los problemas con sus empleados que quiera mandar al extranjero. Pues, alguno de ellos muchos no se quieren ir ya que pues tienen familia y aquí o también pueden tener problema con la cultura en algún otro país. Entonces, también debe tomar en cuenta qué es lo que mejor a usted le conviene y qué es lo que ellos realmente quieren y cómo es que se les va a pagar a sus empleados. También existe el lugar virtual de trabajo. Eso lo están llevando a cabo como nuevo muchas organizaciones y empresas. Esto quiere decir que, bueno, existe una frase más típica que es en cualquier momento, en cualquier lugar. Esto se le da a los trabajadores como algún privilegio como tú lo consideres o si ellos que no requieren con alguna necesidad que ellos trabajen desde su casa, pueden trabajar desde su casa si es algo de oficinas, obviamente, porque si es que ya tiene que ver con la cocina o con alguna otra cosa, pues no se va a poder. Sería más de administración que puede llevar a cabo su trabajo desde cualquier otro lugar, también presentándose de algunos días específicos a la hora. porque ya como tú tú lo quieres llevar a cabo. ¿Alguna duda? No, la verdad si está todo muy volado. ok. Parte de todo el grupo le agradezco la confianza que nos dio al solicitar nuestro servicio y le informamos que en unas semanas le vamos a hacer llegar un informe bien detallado para que usted si en algún caso tenga alguna duda en ese informe va a venir muy bien detallado o bien tienen nuestros teléfonos, nuestros contactos y cualquier duda estamos para su servicio. Espero que sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, señor Antonio. ¿Cómo ha estado durante estas semanas? Bien, ya está empezando a ver mejorías en el restaurante gracias a la planificación que me dieron ustedes. Ok, bueno, aquí le hago entrega sobre el reporte detalladamente por si tiene alguna duda como les comentamos ese día estamos a sus órdenes para cualquier aclaración. Claro que sí, muchas gracias.